Luego de que surgieran tres amparos iniciados en el Estado de Yucatán por supuestas violaciones al Estado laico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido abordar nuevamente los alcances del derecho a las libertades religiosas. El argumento es este, estas manifestaciones religiosas violentan al Estado laico, ese es el argumento de fondo que esgrime. Claro, hay de parte nuestra, quiero decir cuando digo de parte nuestra de la sociedad, pues una sensibilidad hacia el tema religioso, porque la fe también se convierte en cultura y expresiones por ejemplo como los nacimientos en la época navideña, pues vamos a ver en todas partes. En diciembre de 2020, desde Canán Derechos Humanos AC, se emprendieron tres litigios en contra de los ayuntamientos de Mérida, Chocholá y Mocochá en el Estado de Yucatán, puesto que decidieron colocar con recursos del erario nacimientos de Cristo en espacios públicos, lo que ha incomodado a un grupo de inconformes. Es decir, es una expresión que de suyo no tendría por qué causar molestia, porque todo lo que evoca es precisamente paz, armonía, convivialidad, etc. Las personas que se sienten agredidas y que han interpuesto esta demanda, pues dicen que les violentan a ellos su conciencia, su forma de ver las cosas, porque ellos no tienen una creencia religiosa en particular. Entonces ellos piensan que el Estado laico debería ser un Estado que suprima cualquier expresión religiosa. En México existe una pluralidad de religiones y de no creyentes, que igualmente son libres de expresarse y realizar los cultos o símbolos. Además, aseguran que cerca del 80% de la población mexicana profesa la fe católica. El Estado laico debe velar para que las distintas religiones hagan su aporte a la sociedad, que lo hacen, lo hacen en estos temas y debe asegurar que el ejercicio privado y el ejercicio público de una fe concreta, sea cristianismo, sea islam, sea judaísmo, etc., pueda asegurarse, pueda vivirse sin transgredir, sin violentar a las demás personas. La Iglesia Católica teme que este marque un precedente y ponga en riesgo las manifestaciones de la fe, ya sean representaciones como los nacimientos y peregrinaciones, pues cree que no se puede extralimitar ni se puede suprimir toda una cultura de un pueblo por un descontento personal. Y va por este tenor, que se debe respetar la libertad religiosa, la libertad de conciencia, y que, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, en su numeral 18, expresa sobre esta necesidad de respetar el fuero interno, es decir, la conciencia, la libertad religiosa y las expresiones culturales que de esta salgan, ¿no? Es decir, siempre y cuando no violenten. Entonces, la postura de los obispos es una invitación, tanto a la Suprema Corte como a la misma sociedad, a reflexionar sobre este tema, sobre la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el tema del Estado laico. Finalmente, considera que esta situación puede limitar aún más la participación de la Iglesia con la vida pública, tal y como ocurrió en la Guerra Cristera hace casi un siglo, impulsada por el entonces presidente Plutarco Elías Calles. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.